3. Diputado, después de rendir este segundo informe de actividades, ¿cómo se siente? ¿Cuál es su sentir? Yo creo que lo señalaba en mi intervención, que hemos dado cumplimiento dos años de actividad legislativa, dos años de gestión, no hemos terminado, estamos para trabajar, para servirle a la ciudadanía, para servirle a quienes nos depositan su confianza y debemos de trabajar de manera incansable, así lo consideramos y así lo estamos haciendo, esperemos hacer mucho por esta región de los volcanes, por esta zona oriente del Estado de México, vamos por la prioridad, porque se ponga un terreno fértil, porque esté mejor comunicado, porque esté con mayor seguridad pública, para que de esa manera se generen los empleos, los inversionistas, vengan a esta región, que nos generen esos empleos que tanto necesitamos. ¿Cuánto se va a dar en el circuito San Marcos, que no se va a dar en la región de la obra? Muy bien, yo en cuanto al circuito San Marcos, que les estoy dando más seguimiento, yo creo que en breve estará siendo concluido, porque el recurso ya está destinado para la obra. Lo único que se está analizando en estos tiempos es quienes de alguna manera pudieran ser afectados en parte de su terreno y que tienen derecho a una indemnización, que tienen derecho a que se les cubra. Ya lo comentamos inclusive con el gobernador Herubiel, para que nos allegue esos recursos independientemente de la obra, para que esto no vaya a tener ningún, que no se vaya pues a detener en ningún momento, que sí va a avanzar. ¿Es el que ayudará a la venda? Ayudará de manera completa, lo consideramos así, porque nos está liberando ese problema que los que van a esa unidad habitacional, Cuatro Vientos, a las unidades habitacionales de Iztapaluca, que tienen derecho a llegar pronto, pero se tienen que venir a darse la vuelta a la altura de los cochinitos, donde está el restaurante, y nos está ocasionando ese problema. Creemos que con esto se va a liberar, nos va a ir bien a todos. Sí, desaparecerá.